El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Como a Lea Simbala O Matelano de Samba 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 O Matelano de Samba Como a Lea Simbala de Samba Helm El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza es cela El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza es cela Oh, male a timbala, oh, matelano de zamba Oh, male a timbala, oh, matelano de zamba Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh malea sin pala, oh matela no te samba Oh malea sin pala, oh matela no te samba